Bien, y ahora es el momento de conocer o tener información sobre el quehacer productivo de la provincia del Chaco y fundamentalmente en torno a la esta larga tan extensa sequía y con tantas consecuencias porque en los últimos días se han registrado lluvias en el interior, fundamentalmente en la zona del sudoeste chaqueño. Es así que estamos en una comunicación a través de videollamada con nuestro colega y compañero Francisco Luchava. Francisco, muy buenas noches, bienvenido. Marco Messina, Elsa Llosa, te saludamos. Así que ha llegado el alivio para esa zona, para Villa Ángela y todo el sudoeste. Bueno, buenas noches Elsa, buenas noches Marcos. Sí, realmente fue un alivio y como se dice, una lluvia muy tranquila, despacio. Acá en el centro de la ciudad fueron 40 milímetros, pero gente de la sociedad rural que está en el acceso a la ciudad de Villa Ángela nos dijo que ahí había llovido como 60 milímetros. Entonces, entre 40 y 60 milímetros fue la general en las localidades vecinas. Por ejemplo, en San Bernardo, que está a 30 kilómetros de Villa Ángela, llovió 55, casi 40 también en Coronel Durati, 30 milímetros en Santa Silvina, en la zona rural también entre 40 y 50. En Chorotis también llovió algo de 25 milímetros. O sea que fue una lluvia en general en todo el sudoeste. Hermoso Campo también nos decía que fueron 40 milímetros. Y realmente llegó la lluvia un poco tarde, ¿no? Porque va a ayudar mucho a la soja que está formando las chauchas, como se dice, como dice el productor, está, digamos, formando los granos. Así que a esa soja le va a venir muy bien porque, bueno, seguramente podrá hacer un grano de más calidad. En cuanto al algodón, lo que se sembró los primeros días de octubre, se están cosechando algunos lotes. Y el algodón tardido, que se piensa cosechar allá por, fíjense el tiempo, ¿no? Porque va a ser los primeros días de junio que se va a estar cosechando ese algodón que se sembró tarde. También va a depender de las heladas, ¿no? Que van a venir seguramente. Así que todo depende del clima, pero bueno, esta lluvia ya cortó. Y bueno, a la ganadería, bienvenida sea. Como se dice, también no llueve el pasto, pero por lo menos es un alivio para todo el sudoeste. Claro. Francisco, imagino que el ánimo no solo de los productores, sino también de las localidades de la zona, ha cambiado totalmente con esta lluvia, ¿no? Cambia, porque días pasados es por toda una polvadera, digamos, que el clima es muy feo, digamos. Entonces, esta lluvia ya, al llover despacio y 40 y 60 milímetros, bueno, las calles, para que tengan una idea, las calles de tierra están intransitables, ¿no? Esta lluvia, no son muy importantes los milimetrajes que hacías mención, pero de todas maneras trae el alivio esperado no suficiente, ¿no? Porque decías que para la soja en estos momentos está bien, pero ¿qué cultivos ya se han, digamos, se han perjudicado mucho con la falta de agua? Y por ejemplo, trigo no se va a sembrar casi nada porque no se junta agua en el perfil, digamos, no se puede juntar humedad. El campo funciona bien si las represas, por ejemplo, tienen agua, los reservorios, digamos. Uno no puede creer que hay represas que tienen 2 o 3 metros de profundidad y están secas. Con estos 40 milímetros, esas represas no captaron nada de agua, digamos, que es muy poco. O sea que hace falta muchos milimetrajes, digamos, para acomodar el tema del campo. Hay una falta entre 800 y 600 milímetros si uno suma estos tres últimas campañas. O sea que para que ustedes tengan una idea es como que si un año no llovió nada, digamos. Lo que falta que acumule el suelo, ¿no? Francisco, y ahí en la zona, digo, Villa Ángela, San Bernardo, Dugrati, Santa Silvina, ¿es más o menos la primera lluvia de mediana importancia en este 2023? Porque recuerdo que por ahí otras veces llovía en otras partes de la provincia, pero ahí en esa zona no llovía nada. En esta zona hay lugares, por ejemplo, entre San Bernardo y Villa Ángela, que nunca llovió. Bueno, eran solamente llovinas, 3 milímetros, 5 milímetros, o sea que esta sería una de las lluvias más importantes si uno toma entre 40 y 60 milímetros, ¿no? Así que, pero, de todas maneras, mañana sale el sol, hoy todavía estuvo nublado, pero mañana sale el sol y es como que si no llovió, no se junta nada agua en los reservorios, digamos. Ese es el problema, las napas, está todo vacío, digamos, hace falta lluvias abundantes. ¿Y los cultivos? ¿Las hojas es lo que más se cultiva en la zona o qué otros cultivos? ¿Cómo se reparte la siembra allí en la zona del sudeste? Bueno, lo más importante siempre es el cultivo de algodón, aunque se inicia con el cultivo de girasol, que el girasol no se pudo hacer, o muy pocos lotes, por la falta de agua, ¿no? Esos lotes pasaron a algodón, que esos lotes en algunas partes fueron sembrados dos veces y tampoco dio resultado porque se volvió a secar el cultivo, para que ustedes tengan una idea. Se seca por el calor que hizo y la insolación, digamos, fue muy grande y las plantas se secaban. Y bueno, esos lotes que no se sembró girasol, no se pudo hacer algodón, pasaron a soja. En algunos casos, ¿no? Porque todos los lotes no son... Tiene que ser una tierra bastante fértil para que se pueda sembrar soja. Bueno, esa soja hoy se está secando. Ahora con esta lluvia, esta pequeña lluvia, tal vez se recomponga y tenga, digamos, tenga tiempo antes que lleguen las heladas a cargar las chauchas o las semillas, ¿no? Bueno, Francisco, te agradecemos muchísimo por este panorama de precipitaciones allí en toda la zona. Cristina, bienvenido sean estos milimetrajes, aunque no sean tan abundantes. Y bueno, a la espera de que por lo menos en los próximos días no se espera lluvia, pero por lo menos para las próximas semanas que se vaya normalizando un poco todo esto, ¿no? Sí, así es. Muchas gracias y saludos. Bueno, muchas gracias, Francisco. Un abrazo muy grande. Bien, Francisco Luchava, nuestro corresponsal allí en la localidad de Villa Ángela, dando un panorama, Elsa, acerca de lo que está viviendo el campo y las lluvias de las últimas horas. Un leve alivio, pero bueno, bienvenido sea. Y que no vengan las heladas. De ser posible, que vayan para otro lado.